¡Suscríbete al canal! La playa había quedado toda, soplaba el viento y rompía la zona Mis manos pensaban desviertas, las suyas no tenían calor Estábamos tan distraídos que nunca pensamos que existía el amor Mis ojos nos vimos conociendo y en aquella playa se cumplió mis sueños Mis ojos no podían creerlo pero su mirada me dijo te quiero Y aquella playa fue el testigo del beso que el fin nos unió Luego sin decirnos nada junto de la mano nació nuestro amor Mi casa y gremito de arena fui dejándome penas y dejándome sancionar Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor Mi casa y gremito de arena fui dejándome penas y dejándome sancionar Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor Mi casa y gremito de arena fue el testigo del beso que el fin nos unió Y luego sin decirnos nada junto de la mano nació nuestro amor Mi casa y gremito de arena fui dejándome penas y dejándome sancionar Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor Mi casa y gremito de arena fui dejándome penas y dejándome sancionar Mis ojos fueron como una fuma y me siento matura porque es tuyo mi amor